Hola chicos, estamos aquí en el Corona Capital, espero que muchos de ustedes hayan podido venir. Hemos visto a grandiosas bandas, grandiosas presentaciones. La primera banda que vi este día fue Hon y la verdad es que quedé bastante satisfecho. No los conocía personalmente, nunca los había escuchado, pero me impresionaron. La segunda banda que escuché fue Whitney y vaya, increíble. Desde su álbum debut sabía que esa banda daba para grandes cosas y la verdad es que en vivo es una experiencia increíble. Ellos son bastante carismáticos, se ganaron al público totalmente, son bastante como, no sé, como que te transmiten esa buena vibra sin siquiera estar realmente platicando con ellos. Después vimos a Watch Out, un espectáculo psicodélico, creo que es la palabra correcta para llamarlo. Psicodélico, juego de luces, juego de pantallas, la música creaba atmósferas, fue increíble. Les dejaré algunas imágenes sobre cómo fue la participación de Whitney, cómo fue la participación de Hon, incluso la participación de Watch Out. El sábado y domingo pasados, la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez se llenó de sonidos y potencia. Yo solo pude asistir el día domingo, así que le saqué todo el jugo posible a esta experiencia. Mi recorrido por el día domingo fue algo más o menos así. Empezamos con Hon, en ese mismo escenario pudimos disfrutar a Whitney, trasladarnos a la presentación de Watch Out, correr a ver a The Drums. Y de ahí el plan original era descansar un poco, recargar la pila y entrarle con todo a Grizzly Bear y terminar con Phoenix. Aunque después de The Drums pudimos escuchar un poco de Group Love y a Color Kids. Y antes de Phoenix pudimos ver un poco de Aljay, incluso al final de todo vimos un poco de Green Day. ¡Gracias! Honestamente, no había escuchado mucho sobre esta banda y me llevó una muy agradable sorpresa. Su propuesta es muy interesante, es fresca, alegre y es el ambiente perfecto para iniciar las actividades de un escenario. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había varias personas en el público que conocían su trabajo y que coreaban sus canciones Tanto en estudio como en vivo es una banda llena de alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh cielos! Alucinante es la palabra correcta para describir la presentación de Ernest Green El uso de luces e imágenes mezcladas con el ambiente de la gente hicieron de esos 50 minutos una muy grata experiencia El chill wave visiting pop de este proyecto brilló con toda esa estética psicodélica que aunque sencilla era propia para el estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hombre estaba disfrutando realmente el escenario transmitiendo toda esa emoción al público haciendo vibrar el escenario principal del Corona Capital El único problema es que hubieron algunos problemas con el audio Algunos sonidos se saturaban demasiado y un problema con la velocidad de respuesta de las bocinas extras Pero fuera de eso fue una muy buena presentación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!